O sea, hay un trabajo electoral que no se está haciendo, pero yo creo que cuando llegue el tiempo, estamos en año preelectoral, ella va a tener que comenzar ahora a congraciarse, a mi entender, congraciarse con las personas que van a votar por ella o no van a votar por ella el 26 de febrero, en la asamblea donde se va a llevar a cabo la votación para exigir, para escoger a un presidente, a una presidenta. O sea, con esa gente que ya se tiene que congraciar ahora para la primaria interna. Es correcto, eso es correcto. ¿Entiendes? Eso es así, pero bien importante de que aquí se trabaja mucho, aquí en la política se trabaja mucho por los avivamientos. Y quién está más cargado, quién está más activo, quién se está moviendo. Las encuestas internas. Entonces, viéndose allí, aunque no tan solo, digo, ¿verdad? Ante la eventualidad que hubo en las pasadas elecciones y las pasadas primarias, Charlie Delgado no lo veía en un candidato hasta que fue cogiendo forma. Al principio no veían a Charlie como el candidato a dominar. Veían, un ejemplo, veían a Carmen Yulín o veían a un Batia, dominando la esfera en cuanto al arranque de la política como tal de las candidaturas. Pero fue cogiendo forma a su campaña, fue cogiendo, amarrando gente, amarrando líderes. Y en ese caso, pues, Charlie prevaleció. No hubo esa unión, que a lo mejor le pudo haber hecho falta al final a Charlie, de que la mayoría de esos líderes se le unieran en la campaña. Muy importante de que Batia entrara en la campaña de Charlie. Muy importante de que Carmen Yulín entrara en la campaña de Charlie. Fue una campaña muy fuerte de esos dos candidatos, dos frente a uno. ¿Entiendes que los candidatos que no salieron electos en la primaria, como que no vi que se unieron a Charlie de una manera íntegra, abierta, pública? Yo no veía a nadie apoyando a Charlie. Yo no veía a nadie alineándose con Charlie para apoyarlo. Mira, los alcaldes se alinearon con Charlie. Eso fue una cosa muy importante. La mayoría de los alcaldes Charlie los tenía. La mayoría de los candidatos, las presidencias en los municipios, Charlie las tenía. Charlie le llegó al pueblo. Sí, hubo unos deslices dentro de la campaña. Unos deslices en cuanto a cómo manejar los asuntos, los cierres de campaña, que son bien importantes, los debates. Que se le fueron unas que otras cositas, que eso le pudo haber hecho un poco de daño. Sí te digo que una de las cosas que yo entiendo que se falló fue en lo electoral. En lo electoral, Edwin Mundo fue muy sagaz. Retomando, retomando. Hay que entender esa parte. La pregunta que te hice original. ¿Es bueno más de tres candidatos, cuatro o cinco, en la primaria? O sea, en la elección interna. Es una primaria, vamos a ponerlo de esa manera. Una primaria interna para seleccionar al presidente. ¿Es bueno que haya más de tres o cuatro candidatos? ¿O preferirías que serán tres o dos? Lo que aspiraran. ¿Cómo tú ves desde ese punto de vista? Esa pregunta todavía no te la he contestado. Ya me la he hecho en dos ocasiones. Y es que el punto de vista, si es Pedro Pierluisi, mirándose estos tres candidatos, que sean los que vayan, ¿verdad? Y no vaya Jennifer González allí. Pero yo, viendo yo lo que estoy observando, que ella es la candidata que va a dominar en el PNP, en este momento hay algo como que le falta. Hay tres líderes. Pero a este momento. Hay tres con miras a ser cuatro o cinco, porque José Luis Dalmán dijo ayer que todavía no ha tomado una decisión. También estaba sonando este muchacho, Héctor... El hijo de Héctor... Héctor Ferrer. Héctor Ferrer Jr. También estaba acariciando la idea. Estaba... En algún momento se dijo que él iba a aspirar y que era un buen candidato. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco. 8-5-6-22-15. M&M Autoservice. Comercio final Yauco. 2-6-7-31-36. 2-7-37. 3-4-5-4. 4-5-5. 1-3-4-6. 1-4-4-5-5.